Saludos compañeros y amigos televidentes, como muy bien mencionan, se va a estar llevando a cabo un simposio sobre psicología positiva de la Universidad Carlos Albizu. Pero para hablarnos más detalles sobre este simposio y sobre lo que es la psicología positiva, me acompaña el doctor Ramón Rodríguez Montalbán, que es el director del programa de Psicología Industrial Organizacional de la Universidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Zoraida. Pues el simposio es vinculado a lo que es la psicología positiva. La psicología positiva es una rama de la psicología que se enfoca en estudiar las fortalezas del individuo. Mucho se ha estudiado sobre la depresión, sobre los aspectos que no están funcionando bien en los individuos, los grupos, las organizaciones, las familias. La psicología positiva se desliga un poco de eso y lo que empezamos es a estudiar cómo el ser humano puede ser más feliz en distintos ambientes. Puede ser dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de la clínica, es decir, enfocado en el bienestar del ser humano. O sea que básicamente es como cambiar hasta cierto punto la manera en que nos han enseñado cómo pensar. Sí, cambiar el chip. No es que solamente vamos a pensar de forma positiva, sino que cómo nosotros actuar de forma positiva y reconocer las fortalezas que nosotros tenemos y cómo podemos utilizarlas. No es invalidar lo que está mal, sino también conocer lo que está funcionando bien y cómo eso nos puede ayudar a ser más felices, a tener mayor bienestar. Y todo este tema se va a estar discutiendo durante el simposio con profesionales locales e internacionales. Sí, hay varios. Está el doctor José Pons que nos va a hablar desde una perspectiva de las neurociencias y cómo las neurociencias inciden en lo que son el bienestar. La doctora Nidia Pons va a estar hablando un poco sobre la psicología positiva y la familia. La doctora Isabela Menegel, que viene de España, nos va a estar hablando sobre la psicología positiva y cómo las intervenciones que se han desarrollado para fomentar el bienestar en el lugar del trabajo. Va a estar también el doctor Noel Quintero y el señor Luis Pedraza, que van a hablar sobre la compasión. Es un tema bien chulo, que es cómo nosotros podemos ayudar a personas que están en momentos de necesidad y cómo el ayudar a otros me hace sentir bien, me hace sentir mejor, me genera bienestar. Son muchos temas que son importantes y yo quisiera saber si esos temas van a estar dirigidos o el simposio está abierto a todo público o solamente facultad de la universidad o profesionales de la salud. El simposio está abierto a todo público, vamos a tener elementos que van a ser vinculados a la investigación, pero también a la práctica y está abierto a que cualquier profesional y el público general pueda asistir. ¿Sábado 4 de mayo? 4 de mayo en la Universidad Carlos Alviso. ¿Desde qué hora? Desde las 7 y media comienza el registro, hasta las 4 de la tarde. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros para ofrecernos esta información. Esta es la información que tengo para ustedes. Hasta el momento regresamos con ustedes, compañeros al estudio.